Vale, me estoy moviendo un poco raro, ¿por qué? Porque estoy esperando ahí, ya Brand no tiene la Q. ¡Hostia, lagazo! Se me ha quedado pillado el LOL. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? ¡Lagazo! Bueno, vamos a seguir con estas runes con nuestro G, ¿vale? Vamos a seguir con dominación, lluvia de cuchillas, obtienes más velocidad de ataque cuando atacas a un campeón enemigo, gasta con tres ataques. Cosa muy fácil con G, más con la pasiva. Y digamos que luego, si estás en combate, pues... dura más, así que... Bueno, terminas dando básicos a mansalva. Junto con los ítems que le vamos a pillar allí, pues renta bastante. Impacto súbito, ¿vale? Pues después de lanzar la Q tienes letalidad y demás. Además, su equipo no tiene mucho tanque, por lo que veo dentro que cabe, así que bien. Su jungla no es tanque, por cierto, es Lilia. Colección de ojos, vamos matando campeones y vamos haciendo más daño. Cazar divino, ovni vampirismo. Nos juramos tanto con básicos como con habilidades. Al hacer daño a lo que sea. Y luego triunfo, pues... Al asistir o matar, pues restauramos vida y ganamos oro. Y esto para golpear más rápido. Esto para golpear más rápido, hacer más daño y armadura para aguantar más. Ellos tienen dos APs, así que me quedaré con armadura aún así. Para aguantar más en jungla. Y voy a comprender, sinceramente soy esta persona que prefiere jugar Maestro G con Flash. Pero bueno, luego en los comentarios recibo muchos... Ha jugado con Flash, puto no, no ha ido con Ignite, así que voy a ir con Ignite. Vosotros mandáis. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Maestro G y jungla. Vamos a ver qué tal, estoy jugando en LAN. Si me queréis agregar aquí, tenéis el nick. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Vamos a empezar en el red, vamos con lluvia y cuchillas. Aquí están las runas. Y pues nada, vamos a ver qué tal, yo qué sé. La putada es que en cuanto a objeto mítico, el matacraque me puto encanta, pero es daño verdadero. Está hecho más contra tanques. Pero su equipo son muy squeezy, no son mucho tanque. Es que Irelia es soft tank, tampoco es que sea tanque. Y bueno, a 3 me la suda un poco. A lo mejor me pillo el Dracar, porque da letalidad y digamos que eso hace bastante, bastante daño a los enemigos que tienen estadísticas básicas bajas, que tienen poca armadura, por ejemplo. Damos básico y luego Q, ¿vale? Así damos un básico casi de gratis. Digamos que dais al básico al principio y luego antes de que el bicho os joda, os da un básico pues tiréis la Q. Voy a ir directo a los... Bueno, no, no, si... Bueno, con maestro G, ¿qué puedes hacer los picuchillitos? Lo primero por los pequeños. Esto no lo suelo hacer con G, pero sí que es verdad los primeros niveles ya, entonces sí. Nivel 2 y tal, sí. Ahí se lo hago. Voy a usar el smite, ¿vale? Ya sabéis que hay 4 marcas, hay que irlas bajando. Vale, perfecto. El blue está guardiado, encima me la guardián. Joder, qué majos son. Qué majos son el gente, coño. Gracias por el hosting que viene. Os aconsejo activar la E cuando no tengáis la Q, ¿vale? O sea, en plan... O después de tirar la Q. Me has pensado que justo después de lanzar la Q, das un básico de gratis. Maestro G, pues le sale un básico del corazón. Bueno, tomamos una poti. Nunca viene mal. Un brand mill. Interesante. Bueno, bueno, bot. Bueno. Problemas. Me trae el bicho río. ¿Cómo está Irelia? Vale, demasiada vida. Si no la ven, quedaba, pero no. Ahí está, ¿vale? Ese es un pequeño consejo, ¿vale? Con G es cuando al blue le queda poca vida, pues tirad la Q cerca del sapo y entonces deis a los dos. Bueno, le tirad la Q al sapo, directamente. Ahí activa la E antes de la Q, pero por el hecho de que le iba a dar un básico y luego ya la Q. Le queda poca vida. Vale, quería visión ahí, más que nada. El bicho río es muy importante, ¿vale? Sale al 320 o por ahí. ¡Hostias! Help, help, por si acaso. Vale, casi está a tope. Está ahí atenta, eso me gusta. Voy a hacer que baje el bicho. No quiero... No subas, coño. Baja, hijo de puta. ¿Quieres bajar, cabrón? Ahí. Le cuesta al puto, ¿eh? Se ha quedado ahí en pillar la pared. Será, cabrón. Vale, eso es más que nada por el counter jungle. Ahora sé que ya está en top. Así que a lo mejor le puedo hacer yo counter jungle. Si no se está haciendo los picuchillos, se está haciendo el red, quizá. Aunque ha tardado mucho en hacérselo, ¿eh? Pues se está haciendo los bichotes de arriba. O a lo mejor ninguno, pero vamos, es muy raro. Es que si la pillo, quizá este me baje de vida. ¿Ves? Mierda, a lo mejor a este le podría haber robado. ¡Joder, le podéis block! Lo habéis visto, ¿no? ¡Joder! Se me ha quedado pilladísimo el puto maestro allí, tío. Vengan su puta madre. Se me ha quedado pilladísimo el champ, tío. ¡Ay, qué pena! ¡Qué penita, qué penita! Bueno, está bien. Le he robado un poquito oro. Parece una tontería, pero yo... Nada, ya, por ir el día no voy. Se lo iba a hacer, os lo he dicho, en plan... ¿Qué es lo bueno? Que ella, entonces, el bicho de bot no se lo ha hecho, el de arriba. Así que vamos a bot directamente. Vas a hacer lo que os dije, ¿vale? Yo creo que voy a ir a por el Dracter. Más que nada porque su equipo no es tanque. Si hubiera algún que otro tanque de su equipo, entonces, a lo mejor me lo pensaba. Porque el Drac, el Matakrakens, está rotísimo con Maestro allí. Y más con... Con el ítem, con la runa de lluvia de cuchillas. ¿Qué pasa? Que esto por otra parte, atacar a un campeón e inflige... Si un campeón a un cuerpo a cuerpo e inflige, ataque también ralentiza. Sinceramente, se nota un huevo. Y lo de acerte invisible tiene... Es un canteo. Pero sí que es verdad que con Maestro allí se aprovecha menos. Así que no sé qué hacer. Vale, aquí hay un guard. Mira, me han visto. A ver si me puedo hacer esto antes. Voy a hacer una cosa. Voy a pedir ayuda. ¿Veis? Está aquí. Evidentemente, estaba clarísimo. Vale. Viene Brandt. Pero a ver si me puedo hacer esto antes de que... Vale, perfecto. Me quedan los dos bichos de... Vale, la cul ha fallado. Muy listo, ¿eh? Mi prender no llega, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! ¡Hostia, sorry! A ver, no quería acercarse, pero... Vale, este ha quedado muy de hijo de puta, ¿no? Porque ha sido una de... Yo le he metido el smite y ya está. Mi cuna es que no llegaba. Pero el smite del prender. ¿Qué pasa? Me he quedado la kill. Vale, es de hijo de puta. Es de muy cabrón. Lo sé. Vale, el smite, coño. No, me simicemos la cuba, ¿eh? Pero en sí ha sido más worth porque... Yo me he quedado la kill y un assist. De no haberle tirado yo el prender, no me habría quedado nada. Ni assist ni kill. Así que yo creo que es worth, ¿no? Mirándola así en plan, es worth it. Pero sí que ha sido un poco de hijo de puta, ¿no? Un poco de... Me la has robado en toda la boca. Y tal cual, ¿eh? En plena cara. Pero bueno, no pasa nada. Ha quedado gracioso en el gameplay, así que... Es el importante, ¿no? Qué hijo de puta soy. Vale, a ver. Me gustaría gankear en el bot, pero me da un poco de... Miguito. Es que sin ulti. No me gusta gankear con G. En early game no me suelo gustar mucho gankear con G. Bueno, encima se ha baqueado Kaisa. Vale, está la pendeja esta también. Me quiere robar el raid, yo creo. Bueno, no creo que esté tan... Tan atenta. Sublu sale ya, ¿vale? Se lo podría intentar robar, pero es que bot... No, se van a hacer el drink. Me cago en su puta madre. No, no puedo hacer nada. ¡No! ¡Mierda! Fallé. Falló mío, falló mío. No tiré bien el smite. No quería que le fuera ya no quitar tanta vida. Falló mío, falló comió. Sorry, chicos. Aún así no tenía que haber baqueado. No es otra vez, eh. Pero bueno, no pasa nada. Falló mío. Además, tenía... Tire mal el smite y le metió un burst. Pues le quedaban luego, no sé si eran 100 de vida o menos. Y ahí tenía que tirar el smite, pero le metió un burst justo al final. O sea, no sé si se han guardado la sabía justo para el final. Y yo lo bueno es que tiro la Q porque está tento a 3. Digo, como me mete a CC, estoy jodido. Y no ha sido el caso, pero... Salió mal. Pero no pasa nada, chicos. Vale, después de la Q nos activamos la E. Porque así con los básicos hacemos daño verdadero. Hacemos más daño. Así que nice. Intentad lanzar la Q justo después de dar el básico, ¿vale? Así haces cancelación de animación. Me gustaría ir para allá. Aunque no tengo la ulti. Vale, lo tienen guardado. Fuck off. Bueno, rompo el ward y ya está. Ping. Muchas veces, si veis que el gank no está muy claro y tal. A no ser que tengas la ulti, me suda. No hace falta de gankar, sí o sí. Los bichos estos, a ver, me los acabo de hacer, pero salen ya. Está en amarillo. ¿Ves? Vamos a usar los smites ya. Más que nada para... Quiero tener la mejora del smite. Ya sabes que tenéis que usar los 5 smites para el tema de la mejora. Vale, ya tengo la ulti. Ahora sí puedo ir a bot. Y no sé si han vuelto a guardear. A lo mejor no. Vale, si están atentos y eso. Vale, ha gastado flash worth it. No, ha sido worth, ha sido worth. Ha sido worth, ya está. Gasto flash worth it. Vale, ahora ese no tiene flash. Espero que los de bot... Coño. Hostia, una almendra. Vale, está por aquí la zorrilla esta. Tengo ulti, pero verdad, esta en SS me puede hacer perfectísimamente. Así que... Nos estimamos la E, justo al salir de la Q. Piquito. ¿Ves? Ahora ya no hace falta ir a por los pequeños, pero porque allí tiene el tema de la Q. Y tampoco sufre tanto en jungla. Ahí está, ¿ves? Ahora lanzas una Q y matas a casi toda. Se ha atado por culo. Uy, tendría que estar rankeando más en mid, eh. Parece que casi lo está haciendo bien. Muy nice. Turu, 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 gracias por seguirme, Maid, 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 Joder, que nombre es oponente. Hace, Azo, Azo 9. Y Nachito, gracias chicos. Uy, en top. En top creo que está. Uy, 0-2, hostias. 76 de farma, 76. Madre tú, hostias. Diferencia atroz. Y el bicho de río no me lo puedo hacer. Tienen las de ganar ahora. No puedo. Tienen a Irelia de presión y a Bran de presión. No tengo ni el de mid, ni el de top. Así que olvidaos. A lo mejor la piba está bien aquí. Voy a tirarle el pink más que nada. El, este, el lento del oráculo. Vale, Diego, es que a lo mejor me vienen por aquí y me intenta robar el blue. Es una opción. Ahí está. Vale, perfecto. Le tengo que prender ya, ¿vale? Hija de comodioso. Putos flashes. Y luego me dice la gente, no vayas, Jimmy, con flash. Ah, de que os follen. Tengo el smite otra vez. Voy a pedir ayuda, a ver si está atenta a Casio. La puta es que Bran no sé dónde está. Este es muy arriesgado, por mi parte. Vale, perfecto. Le roba el red. Guay. Y encima aquí hay un pink, así que perfecto. Vale, y Trynda ha vuelto a morir. Joder. Mira, me da esa Irelia y no tengo la ulti. No la puedo matar, a no ser que venga Casio. Vale, está puseando. Error de Irelia. No tendría que estar puseando ella, aunque se va a ir por aquí, por abajo. Esa es la putada. Oh, voy a intentar matar a Casio. Es en terminación. Uh, buena ulti. Vale, perfecto. Muy buena. También Irelia tendría que haberse de ahí un poquito a la vuelta. Más que nada por el tema de la ulti, casi. Pero bueno, se la ha tirado de una y casi ha chupado con la ulti. Vale, me hago el sapo y me llega para el dractar. Me tenía que ir ya, pero bueno. Ya que estoy, me hago el sapete. Vale, siempre está bien farmearos toda la zona de topside, ¿vale? Para luego ir a botside. Pero sí que es verdad que bueno, sale el heraldito ahora. A lo mejor voy directo. Ya que se quedaron en el dractar, me gustaría hacerme. Vas a ir a por el berserk, ¿vale? Un poquito de velocidad, que viene bien. Tu, 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 tu. Joder, la putada. Es en, es que están perdiendo todas las líneas menos Casio. Pierden en todas. Eso no me está gustando una mierda. Vale, el dractar sale ya otra vez. Es que deberíamos de matar a Brandt. Intentar meter un poco de presión. Porque es la única línea que va medianamente bien, la de Casio. Vale, no tienen wards, vale. No nos han visto. Perfecto, pues vamos a full. Joder, y la otra. Ay, Dios. Vale, justo. Me ha tirado la ulti a quemarropa. Ah, sé. No quería activar la ulti. No quería activarla más que nada porque dije, a ver si me la puedo ahorrar. Por si viene ahora la otra roba, no es el dractar o algo. Toma la gaza que me acaba de entrar. Madre, tú. Vale, vamos a darle un básico. Al dray le amas un básico y te amas Q, vale. Así no nos echa para atrás. Vale, esto es nuestro. No tengo el smite, es la putada. Hay un truco con maestro allí, vale. Que es para cancelar la animación. Me hace el bicho este. Ponése los huevos. Este bicho siempre renta, vale. Sí que es verdad que el cabrón corre que flipas. Es un coñazo matarlo. Pero como no te ataca y encima te regenera y te da más oro. Vale. Uh, su blue sale ya. Si viene, vale. Casi está atenta, vale, ok. Tienes que estar muy atenta también a la hora de hacer counter jungle. Uf, Dios. Voy a ir por aquí. A ver si tengo suerte y salta para acá. Mira, efectivamente. Momentazo del vídeo. Nice. Vale, blue. Bueno, ahora le doy al mío. A Casio se lo tenía que haber dejado a Casio. Error mío. Wow. Ah, qué putera, qué cabrón. Joder, pues tiene poco CD de la Q, el 3, ¿eh? Creí que no le daría tiempo a tirarme otra Q más. Digo, tiro la W porque la W lo bueno que tiene es que ya no es que solo te regenere vida, sino que encima te da mazo de aguante. Así que me dije, bueno, te ves, recibe el 60% menos de daño. Entonces dije, pues tiro la W, como ya ha gastado su CC, ya ha gastado la Q, pues ya está. Y entonces, espera que vengan los demás para tirarme Q. Y joder, ha vuelto a tener la Q, el puto este. Qué asco. A ver, coleccionista no está mal. Y más con... Sí, me pego coleccionista más que nada porque estas dos champs se escapan y sobre todo la puta Lilia, que la puto odia. Me da mucho asco ese champ, la puta bambiesta corre un huevo. Coleccionista está muy bien porque digamos que cuando estás por... Cuando el enemigo tiene 5% de vida, lo revientas, lo rematas. Y está bastante bien. Vale, me va a intentar robar el red. Le robé el blue, me intentaba robar el red. Tendría que hacerme el objetivo yo, el heraldo. Pero es que un red con G es G. Toma que las gazas me dan a veces. No sé si se ven en el directo, pero hostia puta tío. Qué asco de lax. Aún así Lux está un poco obvizca. A la hora de lanzar, no es por joder, pero creo que a la hora de lanzar... Stunts. Se queda siempre muy corta. Yo si voy a ir, lo que tendría que hacer el equipo es... Hostias, vamos a por Brand. Yo creo que se lo hacemos. Encima esto no lo tiene a guard. Vale, esto no lo tiene a guard. Puta, se ha ido muy para atrás. Fuck off. Nada, tengo que dar la cara. Tiene que pulsar esta línea. No le quiero robar minions. Se más me voy, he tirado una Q y me piro. Una, sale el bicho de Río. Cosa muy... Joder, qué pesada. Vale, perfecto. Me he stuneado, pero creo que la... Hija de la ulti, qué asco. Vale, he tirado la Q rápido. Cómo odia, Bambi. Maldita Bambi. Vale, perfecto. Por eso mismo, lluvia de cuchilla la habéis visto, ¿no? Está muy rota. Hace buen efecto. Entre media, no sé si la habéis visto. Lo único que justo lanzó el flash y por eso no salió el Tohworth. Pero lo que hice fue dar básico y W rápidamente más básico. Porque así haces cancelación de animación, ¿vale? Ahora os lo enseño. En plan, cuando de de hostias... Hago en jungla a la puta. Es que esta está viva y saben que vamos a ir a por el heraldo. Así que... Me ha levantado por culo al heraldito de los cojones. Voy 6-2-2. No voy mal. ¿Ves? Tiras W, va. Das básico, W, básico. Vale, cancela el W con un básico. ¿Qué runes estás usando, pa? Estoy usando estas. Las de lluvia de cuchillas. Y la velocidad de ataque, la verdad, es que se nota un putísimo canteo. Y en cuanto tenga este ítem me va a venir muy bien, sobre todo... Os lo dije antes. La puta Lilia me toca mucho los huevos ese de que corra tanto y se escape también. Voy a volver otra vez al mismo sitio, más que nada. Porque está el bicho Río y porque está el heraldo. No quiero que se lo hagan. Y Trynda va un poco mal. En general va a hacer 4, 65 farm. Le saca el doble. Pero bueno. Vamos a pedir ayuda. Porque este creo que está un poco el inopia. Tiene que ser nuestro... Perfecto, ya está. Ala. Ataba por culo el bicho mío. A ver, Trynda. No, no. Relaja las tetas, relaja las tetas. Vale. Voy a ver si tiene un wards por aquí. Vale, Lilia o bien va el red o bien va esto. Es que no sé si tenía... Vale, tiene el red. Va a ir a por los bichos estos, ok. Se lo voy a intentar hacer. Va, voy a intentar hacer una cosa. A ver si tengo suerte. Ah, pues no. Bueno, da igual. Pues le robo esto. Vale, voy a por Irelia. Pues no, no está aquí. Voy para allá. Nah, se lo hace. Se lo hace en 0,0. Está bastante, bastante fuerte ahora mismo. Vamos a hacernos el bichito. A ver si podemos. De sobra. Bueno, con el varón pasa... Con el heraldo que llega pasa lo mismo, ¿vale? Lo mejor es lanzar un básico y luego ya la Q. Antes de cagar el cabezazo incluso. Pero bueno, aún así es lo de menos. Intentar darle por detrás. Suena mal, pero es así. Es para... No, lo ha pillado Trynda. What? Y lo ha pillado el que peor va. Me cago en la puta Trynda, tío. Ay, Dios. Sí, sí, Aldrich. Me lo tenía que haber quedado yo casi, tío. Se la quedado... Ay, coño, joder. Se la quedó Trynda, tío. Ay, Dios. Ay, qué pena. W. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, salió bastante Word. Salió bastante Word. Ay, qué puta pena. Bueno, tengo el coleccionista. Sí que es verdad que me tira por los tres, que es el que más aguanta y eso. Pero bueno, a ver... Este es interesante. Pero sí que es verdad que tampoco es que tenga tanto crítico. Así que... Este está bien porque con el Dractar hace un buen combo. Pero es que con el Filo Infinito, macho, no hay nada. Oye, las cuchillitas no están del todo mal. No sé si pillarme el Filo Infinito o las cuchillitas. Sí, voy a pillarme esto más que nada porque quiero... hacer la prueba de tener al final la Q cada 0, que hay por sí la voy a tener, pero... Un saludo, Juan. Un saludo, Nachito. Fernando. Voy a intentar hacerle el Counter Jungle porque... Está el bicho de Río, vale. Lo más seguro es que venga hacia aquí. Es que a la otra me la reviento yo solo, a la Lelia. Y más ahora con el hitam que tengo. Putada. Joder, en serio no está por aquí. Va, pues nada, no le robo farm. Siempre está bien robarle jungla al enemigo. Pero supuse que me encontraría a Lelia. Veo que no. Joder, qué putada. De aquí no está. No. Pues nada, voy yo también para allá. Vale, hice bien yendo. Hice bien, hice bien. Menos mal que vine. Hay un truco, ¿vale? Con J que es ese, ¿vale? ¿Ves? El heraldo aquí, por ejemplo, yo creo que no tendría que haberlo tirado más que nada porque lo tiramos. Vamos a intentar tirar esto rápido antes de que... Meta un cabezazo. Nah, lo metió. Cago en la puta. ¿Ves? El heraldo se hace un poco... Pluff. Voy a darle visión a Tryndam. Me ajena para ayudarle un poco, vamos. Vale, me he hecho el bicho este. Me he rejado un poquito. A ver si me pillo a Bran. A ver si está Bran por aquí, vaqueando algo. Se la quería hacer, pero bueno. Me gustaría hacerme el raid antes de ir a bot. Más que nada porque este está muy dormido y necesito CC para ralentizar, pero bueno. Es que o Luke se stunea o no. Nah, tío. Es que maches. Nah, olvídate. Es que ves, es perdida de tiempo. Ahora me podría haber hecho el raid, me podría haber hecho mazo vainas, tío. Así he perdido de tiempo. Turu, 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 turu. Vale, tengo la Q y la E. Ahí está. Joder. Madre mía. A ver si meto algún que otro crítico y aprovechamos luego el ítem este. DQ, chidas, nos da un 20% de probabilidad de invato crítico. No, quieras que no. Se va a notar. Espérate a ver que a lo mejor me están haciendo counter jungle. No. Joder, macho. No me hacen nunca counter jungle. ¿Qué coño? Ya quito emocionado. A ver si se la hago. Corazón. Uh, está jodida. Nah, la mierda. Está jodida, eh. Vale, está en todo ese mid, por lo que veo. Aquí dudo que también guarda. A ver si pasa uno, pero... Lo dudo. Van a ir todos a bot. Voy a intentar hacer una cosa. Vale, está a su red. Ok. Corazón. Lo es mi teo. Así me lo quedo, sí, así. Vale, perfecto. 3000. Vale, joder. Es que habla un huevo. No veo ahora antes. Eso no me mola, eh. Ahí está. ¿Ves? Os lo dije. Pues ya no me gustaba. Vale, he tirado W más que nada para mitigar daño, ¿vale? Vale. Hostia. No, y ahora tú no, tía. ¿En serio? Antes de que más tú ne... Mierda, da igual. No se ha olvidado. Vale, la he matado una así. Menos mal que tiré la Q justo. Ay, Dios. Sus muertos. Menos mal que tengo un burst de la puta hostia. Menos mal. Menos mal que me pillé el Dractar, tío. Ahora fuera de coñas, eh. De no ser por el Dractar, esa Lilia, por ejemplo, me habría matado. Ahora que está muerta. Su jungla. Tenemos que hacernos el bicho este. Y el Drake. La puta de Genbot tiene mucha presión. Tiramos la Q, así no nos empuja el Drake. Y no lo hacemos. Ahora hacemos básico W básico. Y cancelamos animación. Tiramos una Q. Titua, titua. Y en 0 coma no lo hacemos. Ya está. Vale, podemos ir más para allá. Yo creo. Con dos huevos. Se la voy a dejar a... A Casio. Pulsamos la S, ¿vale? Para que no... Para no robárselo. Esa ulti ase. Vienen aquí todos, eh. Quieren mandar aquí la peña, eh. La Q, la Q. Hija de... Tu puta madre, Brand. Bueno, está muerto. Una. Ah, he tirado la W para aguantar un poco más. Pero no. Me he metido muy hasta la cocina, así que es verdad. Pero bueno. Me he llevado dos kills. Ha sido medianamente worth. Ellos tendrían que estar tirando bot en vez de venir. Están perdiendo tiempo. Pero bueno, ya que están, pues que intenté tirar mid. Ya que están todos ahí, pues ahora a mid. Todos a mid y ya está. Pero bueno, está bien, está bien. Lo que tenía que haber hecho es meter ahí presión en bot. Uh, vale, vale. Salió medianamente worth. Trinda se nos muere. Bajo torre. Nice. Ok. Con la puta de oros. A ver, esto está bien. La sanguinaria me puta encanta. Vale, por el tema de que te curas y tal. Y luego correcibes un escudo con el máximo de vida y tal. Pero estoy por pillarme el fin infinito. Por el simple hecho de que hace mucho daño. Hace un crítico de la puta hostia. Que junto con las cuchillas raudas de Navori, pues hace un combo bestial. Así que me voy a hacer el puto filo. Vamos a ir a full críticos y con la lluvia de cuchillas va a ser una en cuanto entre. Esa de hoy Irelia. Es que da mucho asco. Irelia como champ, uff. Da muchísimo, muchísimo asco. Tiene mi doble ufo. Mierda. Qué zorra. Lo quiero. Lo quiero de vuelta. Es mío. Vale, tengo la ultiap. Podría ir a por Brand y hacérnoslo en cero coma. Es que Lux nunca estunea, tío. Es que si nunca estunea. Encima estos Havran siempre están guardando esta zona. Así que es complicado hacerse. Vale, le robo un poco la jungla, vale. Le dejamos un pollito. A lo mejor me cuatiré Irelia. O a lo mejor no. Seguimos robando la jungla. Siempre es bueno robar jungla, chicos. Vale, tanto es allí, joder. Tanto es en mí. A ver, puedo hacer yo de Split Push. Voy a hacer Split Push. Ya que estoy aquí. Aprovechar. Vas a pulsar la línea de top. Más, como tengo la Q cada nada. Pues farmea bastante bien. Vale, van a ir a por Barón. Turu, 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 turu. Vale, no. Aunque venga Irelia, yo creo que... Bueno, es que yo creo que me hace. Y no es coño. Estoy Irelia, sí. Pero bueno, tengo una olea de minions. Vale, buah. Vienes de mierda. Vienes tres también. Fuck. Ahora me meto. Estoy esperando a que vengan estos. Vale, sangre fría, chicos. W. Vale, he llevado bien el timing, ¿vale? Pero es lo que hay. Porque había llegado a la puta ASE. Más que nada. De no ser por ASE, a lo mejor me hacía tal... Uy. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, al menos se han aprovechado. Han roto la torreta. Esta tendría que seguir puseando porque están todos en top. Pero bueno, en el pelo. Bueno, me he ido un poco hasta la cocina. Es que en ese momento he dicho... O me suicido. O he mirado mi minimapa y estaban todos viniendo. Y he dicho, hostias, momento perfecto. Así que me tendría que pillar el danzada a muerte. Es que, a ver, el fin infinito es para hacer mucho daño y mucho crítico y tal. Pero... Es que, hostias, necesitamos un poco aguantar. Además, danza a muerte para allí es perfecto. Además, si os dais cuenta, siempre me termino matando por poco. Así que... La puta es que ya he tenido capa de agilidad comprada. Pero bueno, vamos a ir por danza a muerte más que nada porque ya estoy empezando a morir mucho y eso no me gusta. Y en una teamfight, sí, a ver, está bien. Pero siempre y cuando siga dando de hostias sin parar. Si te matan a la primera de cambio, pues... No se leo pirulín. Siento así no le doy mucho el chat del directo, ¿vale? Pero bueno, estamos... He medido un gameplay, así que... Me hago el red. El bicho de río me gustaría hacérmelo. Va, se lo he hecho. Zorron. Zorron. Así viene para... No se ha delatado, tío. Joder. ¿What? Joder, lo que meto tú. Hostia, puta, loco. El puto directo ni el lluvia de cuchillas. Madre, ni yo creí que fuera a quitar tanta vida, tío. Madre, loco. Hostias, encima tengo el... Perfecto, porque tengo el smite, así que bolsillo. Tiro a la Q, así no me echa para atrás, como siempre. A la smite. Para el nene. ¡Uh, mira, mira, mira! Le pillamos, eh, le pillamos. La puto directo no tengo la última en breve, pero aún no la tengo. Le pillamos. O le pillamos, porque creo que está solo. Sí, está solo. Pues nada, a ver si... Sí que este dedito es a por uno, no es que sea muy worth, pero... Al menos bueno. Bueno, se la quedó Kaisa. Lleva uno, tres. La puto directo es el varón. Eh, es que no sé por qué han venido todos, pero... Podríamos aprovechar e intentar matar a... Tengo la ulti app. Pero a se me hace counter con la ulti. Vale, voy. Voy de una. Vale, a la mierda. Basto flash. Justo. Mata de ahí que me stune. Vale. Perfecto. Nada, no me voy a meter contra a se, porque me puede hacer perfectamente la ultimate bajo torre. Y esto sí que me jode bastante. Vale. No está saliendo del todo mal esto. No, es una tontería quedarnos ahí. Pero vamos a hacernos un varón. Ah, Trina murió. ¿Lol? ¿En serio murió al final? ¿Cómo ha muerto? ¿What? Ni puta idea. Bueno, danza de la muerte. Perfecto. De puta madre. Con este ítem sí que aguantamos un huevo. Digamos, a ver. Un resumidito. Sí, ahora sí voy a ir a por el filo ahora, ya sé. El ángelo de guardián está bien, porque resucitas y tal, y contra su equipo me vendría muy bien. Pero como os dije que me iba a pillar el final infinito, porque me salen los huevos, pues me lo voy a pillar. Porque me salen los huevos. Pero vamos. Sí que es verdad que me vendría bastante bien un ángel, porque ya tengo mucho daño, pero al final me termina haciendo el focus a mí, evidentemente. Así que... Vendría bastante bien. Pero NP, chicos, NP. Vale, perfecto. Así tienen visión en el varón. Sí, evidentemente. ¿Qué hace la prueba? Vale, puta, sé cómo odio esa mierda, macho. En serio. Puto pajarito a los cojones. Es que da muchísima visión. Oh, me metí demasiado a la fútula. Vale, salió medianamente. Vale, me estoy moviendo un poco raro. ¿Por qué? Porque estoy esperando ahí. Ya, Brad no tiene la cu. ¡Hostia, lagazo! Se me ha quedado pillado el LOL. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? ¡Lagazo! Mateo a Bran, ¿no? Vale, al menos mateo a Bran. ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué puto lagazo? ¿En serio? ¿Qué cojones? Tengo que verlo. Tengo que ver la repetición. ¿Qué puto lagazo? Tengo que ver la repetición. Se me ha quedado pillado el LOL, tío. ¿Qué cojones, tío? Se me ha quedado pillado el LOL y realmente digo... Apareceré por aquí, ¿no? En plan perdido. Y de repente aparezco aquí. ¿Cómo coño ha llegado mi yo allí? Le ha hecho focus nuevo a Irelia. ¿Cómo coño ha llegado allí? ¿El solo? Pues si yo no le da nada, además. Después de matar a Bran, no le doy click a nada. No sé por qué coño acabo aquí, G. No me preguntéis en por qué. ¿Qué cojones, tío? Esto va para un momento el vídeo, eh. ¿Qué coño? Ni puta idea. No sé. Estoy flipando. Tenemos que hacer un varón ya. Estoy flipando. Flipando. Es más, esa... Mataba yo a Bran. Mataba a ese porque estaba abajo, además. Y ya está. Y era GG. Pero ¿qué pasa? Justo me ha dado el lagazo. Te cago en la puta. Ay, Dios. Bueno, vale. Nos hacemos esto de una, eh. ¿Qué haces? ¿Por qué hace la ulti? Es una de... Estamos aquí. No, da igual. No, 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 no. Casi está muerta. Ni de coño, vamos. ¿Qué lagazo? Es que, tío, mira que me jodan esas mierdas. Tú, farmea, coño. De no ser por el lagazo ese, tío, habría salido todo mil veces mejor. Putada. Pero bueno, ahora lo único que puedo hacer es farmear. A ver, cuida ahí. A ver, se me paró la música también. A ver si ha sido que se me ha caído el internet. No, porque si no, se me habría caído el directo también. Así que mi internet no ha sido. Yo creo que ha sido un fan, no sé. Ha sido un buen raro. El fallo, el fallo ha sido un buen raro. Vale, perfecto. Tenemos visión aquí. Y sí. Estaría bien hacerse eso. Pero podría intentar hacerme yo el balón. Nada, tienen visión. Qué asco, que la he puesto bien ahí, aún así. Joder, el balón si metes. Vale, al menos. Pero Tryndar, que puse eso, tío. Que puse top. Cuidado porque me pueden stunear ahora, vale. Así que si me stunean ahí, estoy jodido. Vale. El drink, sí, porque encima es el alma. Y que Tryndar puse esto. Ah, pero a full. Vale, nice. Ok. Good job. Ay, los stune deluxe. No da ni uno. No es por joder, pero madre mía, ni uno. Nah, estamos jodidos aquí. Tengo menos de perder. Nah, confiamos en que el otro siga puseando. Ves, por eso le dije a Tryndar que pusase. Ves, salió medianamente worth it. A ver si puede romper. Madre mía, pero tío. Toma viola que nos acaban de meter, eh. Nos han hecho un culo así ahora. Un saludo, Nelson. No creo que vengan a por mí. Habrán vacado todos para ir todos a por Tryndar. Para que no rompa a Nibi. Tryndar, ¿qué hace? Y se pone a pelear, pero el Nibi, tío, es más importante, loco. Si hay una kill, da igual. Lo importante es el Nibi para generar hiper minion de estos. Los minions ahí totos. Los que parecen esos a Senever. Estos minions, pues esos. Vale, tiene un guardeado. Es que tiene todo guardeado, tío. Y nosotros nada. A ver, me piro. ¿Cuánta pasta tengo? Uff, aún no me llega para él. Lo siento mucho, Kai'Sa, pero el Red me lo voy a quedar yo. Pero vamos. Me renta más a mí que a ella. Más que nada, porque va a 3-5. Si fuera mejor que eso, se la habría dejado. Vale, me llega para el filo. Me gusta. Me tendría que pillar el ángel, yo creo. Pero bueno, me voy a pillar el filo. Vas a meter ahí unas hostias guapas. Va a seguirlo. Vale. Ahora lo que se suele hacer muchas veces es se venden las botas y se compra otro ítem. Que más o menos... Este, por ejemplo, da velocidad de movimiento. Fida de tormenta vendría muy bien, sinceramente. Más que nada, porque pensad que somos ahora el G del boost. No, por así decirlo. Boosteamos que flipas. Así que... Estaría bien vender las botas y piarse la otra movida. Esperamos hacernos esto. Es que ellos guardean todo, tío. Tienen todo guardado, tío. Nada. Vale, la cago. La cago. No sé qué coño ha hecho ahí, Kaisa, tío. No sé qué coño ha hecho. Oh, my God. Lol, la tiro a la ultima. Joder. Vale, perfecto. ¿Cómo odio el puto Zonias? Es que me hace un counter el Zonias. Solo he podido tirar la W Para aguantar todo lo que he Vale, creo que es Ward Si matan a Ash No me acuerdo es que hace Oh, la visión, tío Que putada No se dio Ward Por la puta visión, tío Nah, pues Hay que perder a tiempo Bueno, vale La mato No salió muy bien eso Es que el Inhibito Tendríamos que romperlo El Bailarín Espectral Estaría bastante bien, eh Y no es coña Pero Vamos a Por el momento Mantenernos las botas Nos pillamos la poción De furia, vale La roja Para tener más daño Es que Kaisa, tío Es como No sé Pero aún así La cago Kaisa Y no sé por qué Murió, tío Si no hubiera muerto Putadote Al menos Al menos Este no es el arma El dragón Algo Así que no se han visto No, así que no se han visto, ¿verdad? Es que ellos guardean, tío Mi equipo no No Le iba a dar un básico Para meterle ahí un pequeño No, no, ten cuidado Pero porque siguen siendo Nivel 14 y 15 Kaisa No No Vas a pusear Te vas a pusear Que puseen Y yo voy a Toby A ver si puedo hacer algo Por ahí ¿Ves? Hijo de Tu puta madre Puta Irelia Mite un Huebazo Acojonante El daño que hace Irelia Trinda 0.11 Por favor, tío Cero puto 11, tío ¿Qué me estás cantando, tío? Ay, Dios Por eso le he dicho Que split puse Que puse, puse Y ya está Es que digo Van a ir todos a por Trinda A lo mejor me puedo cargar a alguien De no ser Por la puta fruta roja esta Me habrían matado a Brandt En 0, ahí No habríamos tenido problemas Ay, qué mierda, tío Joder ¿Qué se necesita subir al 18, tío? Todo su puto equipo ya es nivel 18 Menos ella Bueno, E3 no Pero es el super Bueno, a Lilia va a 12 Pero porque a Lilia la he jodido Yo en Erly Lo único que ahora es estar Se va a reponer No, Casio Eso no era de pelear Fuck Era solo de tontear Vale, vale Ahora sí Pero claro Es que sigue Es que casi está sola Van a Trinda Ha tirado TP What? Que ha tirado TP, tú What the fuck? Que ha tirado el puto TP, tío Pero mi tío es cabrón No ves que está ahí Que ha sido a tope Madre mía, macho Ay, Dios Qué equipo, tío Que se lo quede el otro A ver si llego Mmm, meh Lo dudo ¡Pum! Dragón Visión, visión, visión Dime que Menos mal Menos mal que tenemos el Drake Tomar por culo la partida, tío Ya está, ya está Chicos, ya sabéis Si os gusta, like Si no, bueno, dislike Dejadme en la queja de comentario Que os ha parecido En la descripción tenéis todo Y venga, chuparla Chao Esta partida la subo Pero Trinda, tío 0-12 O va a quedar al final, tío Oh, oh Oh, shit Hostia, puta